Ante los últimos asaltos violentos que se han presentado en Piedras Negras, la Cámara de Comercio solicitó formalmente al delegado de la Fiscalía del Estado que otorgue pláticas y cursos de prevención para los dueños y trabajadores de esta clase de establecimientos en la ciudad. Así lo indicó en entrevista el presidente del organismo Carlos González, quien mencionó que tras los 22 asaltos de los que se lleva cuenta en este año, algunos de sus compañeros mostraron preocupación, pues incluso en el último de los casos se presentó a plena luz del día. Derivado de los hechos que tú me acabas de mencionar, tu servidor como presidente de Cámara de Comercio pidió una cita con el delegado de la Fiscalía para que si nos pudiera dar un curso de prevención, un curso de qué hacer en caso de que te pase alguno de estos fenómenos y también si a los agremiados de la Cámara de Comercio pudiera poner un ministerio público a disposición para cuando uno de mis agremiados sea víctima, esperamos y no sea así, pero si llegara a haber alguna víctima de un asalto o un hecho delictivo para que se le tomara su denuncia o perellia lo más pronto posible. Comentó que sí, entonces yo creo que a la verdad nos vamos a estar reuniendo para afinar esta acción que te digo que tome yo como iniciativa de Cámara de Comercio. Cámara de Comercio.